Hola, si necesitas grabar la pantalla en tu Samsung Galaxy A15, este video es para ti. Samsung Galaxy A15 es una de las líneas de Samsung muy buenas y muy eficientes. La verdad, nada que envidiarle a sus sucesores que son de gama un poquito más alta. Ahora bien, lo bueno de los Galaxy A es que entran también en la serie de actualizaciones del sistema operativo que maneja Samsung. Dentro encontramos una grabadora de pantalla incorporada. Así que dile adiós a las grabadoras de pantalla por aplicación y puedes comenzar a utilizar la que viene en tu dispositivo. Y de antemano te digo que es súper completa, es muy fácil de usar y graba en óptimas condiciones. Puedes hasta escribir allí y puedes controlar todo lo que quieras hacer. Así que a continuación te voy a enseñar cómo puedes encontrarla, dónde encontrarla porque seguramente está inactiva y adicional a esto cómo empezar a grabar. Así que quédate conmigo para ver más. Muy bien amigos, a continuación estoy aquí en el inicio de mi Samsung y lo que vamos a hacer es desplegar las barras de opciones y accesos directos. Aquí cuando yo deslizo encuentro una opción que dice grabar pantalla. Ahora bien, si a ustedes no les aparece, lo que van a hacer es irse al lápizito. Y aquí en donde dice completo van a hacer clic en editar. Y en estas opciones que tienen aquí, ustedes estarían encontrando la de grabar pantalla. Voy a hacer el ejemplo. Por ejemplo, ingresé y miren que aquí me aparece. Hago clic, me aparece ahora aquí y le doy clic a realizado. Cuando volvamos a desplegar las opciones, miren que aquí nos va a aparecer grabar pantalla. Ahora bien, vamos a activarla y la verdad es muy fácil. Primero te pregunta cómo quieres comenzar. Si quieres grabar el sonido, la multimedia y multimedia y micrófono, esto es opcional a la necesidad que tengas. Y si quieres mostrar los toques o pulsaciones, inicias la grabación y aquí tienes una cuenta regresiva la cual puedes omitir. Y aquí automáticamente tienes lo que vendría siendo las opciones del lápizito. Y cuando finalices, vas a darle al cuadrito y listo, automáticamente ya se deja de utilizar el grabador. ¿Viste lo fácil que puede ser grabar la pantalla? Luego de esto simplemente tienes que pulsar este cuadrito de aquí para que deje de grabar la pantalla y verás la calidad del video que vas a obtener. Recuerda que también puedes pausar las grabaciones, editarlas y reiniciarlas las veces que sea necesario. Ajusta esta opción a tu necesidad y déjame en el comentario cómo te fue a ti si tienes alguna duda. Y no olvides que también te puedes suscribir y activar las notificaciones para ver más videos como este.